Estamos en Periodismo Libre, el famoso escritor Philip Roth falleció recientemente. José Urbano nos presenta hoy las cinco novelas de este escritor llevadas al cine. Este año no habrá premio Nobel de Literatura por culpa de un escándalo sexual. Es la trama perfecta para una novela de Philip Roth, el escritor norteamericano que acaba de morir a sus 85 años de edad muy bien vividos. Hoy presentaremos cinco novelas, cinco películas basadas en novelas del gran escritor Philip Roth. En primer lugar, La Mancha Humana. Anthony Hawkins interpreta a un respetado y a un reputado profesor cuya una palabra en clase es mal interpretada, una palabra que tiene doble sentido y eso lo lleva al abismo de la institución. Philip Roth analiza aquí, es uno de los primeros que en esta novela analiza la corrección política, un virus que invade el mundo, lo políticamente correcto, mata el humor, mata muchos sentidos, hasta el sentido común. En nuestro primer lugar, La Mancha Humana. En Elegía o Elegía, una jovencita Penélope Cruz se enamora del veterano profesor de literatura, otra vez la figura del profesor en la obra de Roth, otra vez la figura de la vejez y otra vez la figura del deterioro humano. En tercer lugar, Humillación. Al Pacino interpreta a un viejo actor que ya se olvida de los textos de Macbeth, la obra que está montando en ese momento. En medio de la depresión, entra en relación con una jovencita, aspirante actriz, otra vez el deterioro, otra vez el desfallecimiento en la obra de Roth. En cuarto lugar, Pastoral Americana. ¿Qué pasa cuando a un exitoso empresario judío norteamericano le sale una hija radical de izquierdas? En medio de los turbulentos años 60, en medio de las luchas por los derechos civiles, Philip Roth analiza la decadencia del sueño americano. Y en quinto lugar, Indignación. Un chico procedente de la zona obrera de New Jersey ingresa a la universidad en medio de la efervescencia de la guerra de Corea y el antisemitismo. Es quizá la novela más autobiográfica de Philip Roth, llevada con una precisión de cirujano por el director y unas actuaciones soberbias. Estas fueron nuestras cinco adaptaciones de las novelas del gran escritor Philip Roth.